En principio estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez Esto no se me ocurre Esto Esto me das Se ve muy grande Como que no se ve muy grande Un unicano más o menos Se ve grande y esto Ok ya Bueno Esta vez vengo a No reconocer a mi mascota Bueno si en un video me salio Que no tiene muchas visitas que digamos Pero pues Voy por allá Por allá Pues ya estoy más o menos acá Ya estoy acá Yolo Sí, sí, sí No, no viene para Vengo por mi mascota A ver Voy a ver qué hora serían aquí ahorita Voy a ver qué son las Dos Y a ti Ahorita quito la mano Es que aquí más Mejor te la hago sin más Ya Ahorita Ahorita Bueno Ahí está Es esta La especie es un anolis nebulosus Mis primos Mis primos Se la encontraron ahí La agarraron Les digo que se me la regalaban Les digo que se me la regalaban Yo ya tenía una Pero se murió el primer día Se le dio mucho sol Porque pues lo tenía en un bote De cristal Y no podía bien Entonces no podía respirar Y aparte se acumuló mucho calor Y murió Tenía también otra Pero también murió igual Pero entonces Les digo que ya la cuidaron Y todo eso Que No me la quisieron dar Que ya Que acá Guadalajara Aquí en Acá en mi casa En mi casa No podía Pues No me podía encontrar otra De estas Porque pues aquí no hay Estas hay en En ranchos No sé Pues esta me la llevé En un pueblito Llamada mascota Y pues Aquí no hay No quiero enfocar ya Y pues entonces Me la dieron Dijeron Si es cierto Nosotras podemos Hallar más Que solo se hallaban Estas en las mañanas Como Cuando está llegando el sol Que estas Nomás se encontraban En las mañanas Cuando estaba llegando El sol Por ahí Y como iban a la escuela No iban a poder Pero pensaron Que los domingos Podían en las mañanas Que de todos modos Se lo despiertan Como a las Seis de las mañanas A las de la mañana Por ahí Y Pues Así pasó Y ya Este ya me dudó mucho Ay Ando encima de la cámara Me dudó mucho Todavía sigue Con la vida Y ahora tengo Como Cuatro meses Me la traje De las pasiones Y se preguntarán Algunos Que le doy de comer Y ahorita van a ver Que le doy de comer Pues de todos modos Ya le toca Ok Me acaban de mandar mensaje Pero Aquí tengo su comida Ahí Una mosca Vamos a ver Vamos a ver Como se da Voy a comer Sí Sí se lo voy a dar Nada más Voy a hacer un corto Para sacarla Un corto No creo que se la quiera Comer la mosca Casi ni se mueve Está mojada Ahorita que se Seca más Ya Una ala Muchada Este tipo de labertijas Nomás llegan a medir 10 centímetros La mía sembra Y cuando se enojan Abren una papada Y La sale De diferentes colores Rojo Y Amarillo Y No sé Y Entonces Como se distingue Si es macho o hembra Una En esas labertijas Los machos Abren la papada Más Así Más Grande Entre las hembras Más chiquita Pues Y La mía Es hembra Que si me abre la papada Ando señalando Lo que quiero No creo que encuentren La mosca Ahí está Esta es la mosca De cerca No desenfoco Bueno No creo que se vea Muy bien Esta es la mosca Ya está muerta Pues esta entonces Ya no sirve Bueno Si sirve Pero No creo que se la coma Bueno Bueno voy a hacer un corto Justamente Dije que no se la Que no creo que se Diga a comer Y ya se la coma Ahí es que es muy 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 Daga Bueno Voy a ver si le puedo atrapar otra Ahí hay una Vamos a ver si la vean Se me hace que quiera bien Y también la llaman como falso camaleón Porque Este tipo de lagartijas cambian Cambian de color Como Café Y gris Y café bajito No muy así Muy frecuente Pero cambian Cambian de color Cambian Bueno No sé si coman mosquitos Si los alcanza a ver Estoy tapando Si los alcanza Si los alcanza Si los alcanza a ver No sé si los alcanza a ver Pues Tan chiquitos Yo digo que si yo los puedo ver Ahí ya está Que tengamos los ojos muy diferentes Pero A lo mejor sí Y a lo mejor no Voy a hacer una pausa Voy a dejar esto en el soterario O sea que unos quieren ver el soterario Bueno, les voy a enseñar Aquí está el soterario Bueno, te recuerdo Aquí está el soterario Tiene que ver los alcanza a ver Los alcanza a ver Tiene que ver el soterario ¿Dónde le gusta dormir? Aquí lo gusta Aquí lo gusta Aquí lo gusta Es como algodón Algodón De árbol No No de ese Que hacen No, este es Recién salido de uno Digo recién salido porque yo lo arranqué Bueno Voy a recargar los mosquitos ¿Qué es esto? Ah, es pegamento Ahorita Regresamos Acabo de agarrar una mosca Aquí la tengo Ahí está Estaba ahí pegada en el cristal Como uno que se acaba Mi técnica para agarrarla Es Esta Pongo aquí esto Le abro Y hago un agujero Para que le entre el agua Entonces Nomás lo mojo Y ya Ahí está Ya está mojada Le volteo Y la saco Mejor la agarro a una ala Usted no está bien Ahí está Ahí la tengo Ahí la tengo No sé si grabo bien No sé si grabo bien Ahí está Ahí está Yo más bien mi técnica es mocharles un ala Y ponérselas Ahí Ya se la moché Ahora se la voy a poner Sigue viva Sigue viva Y Aquí la tengo Como que Yo tengo muy poquita batería Y Voy Y ya Perdí la aplicación De Fimorago La voy a tener que volver a instalar Es para editar Videos Y con Tuve que grabar dos Y por eso Me tengo que descargar Fimorago La verdad que pongo Descargarme ¿Dónde ya quedó la mosca? Desapareció mágicamente Desapareció Está teniendo Ya Ya se la comió Si la vio Y se la comió Ya la perdí ¿Dónde está? Mira Se la comió Y Se encontró Otra cosa Y ya se la comió Comer No sé ¿Qué se encontró? A lo mejor Un brillo De los que le puse Pero a lo mejor Unos brillos Ya deberían estar muertos Hace unas semanas De más De que se propuse Bueno Pues Aquí me despido Es todo por hoy Denle like Si les gustó Y suscríbanse Y denle la campanita Y así no se faltará Ningún Vido que haga Y pues Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!